Si te he dicho, quisieras saber, ¿qué vas a hacer? De hecho luces extraños, estás armado, hoy que regrese de la guerra, un pelo de mi mujer. Si te he dicho, ella salía con él, quisieras sentirme triste y llorar, pero no puedo. Si te lo odio en mi sangre y mi sentimiento, ella me callaba y te burlaba, y yo la extrañaba. Tú eres mi amigo y lo sabías, y no dijiste nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!